Vi el mensaje de Bad Bunny en WhatsApp, fui directo a las plataformas a ver si no me la habían bajado. En Spotify todavía está, pero así como por arte de magia, desapareció de Apple Music, que probablemente estos días se van a eliminar de las otras plataformas. Señores, Emily no ha dicho nada realmente. Bueno, Emily Estefan arrasó anoche en su concierto en Miami Design District. Y mi flaca, tú estabas ahí, por supuesto, sus padres, tus tíos. Cuéntame un poquito qué estaban haciendo. La familia interna estuvimos presentes porque hacía rato que no hacía un concierto, sobre todo aquí en la ciudad de Miami, está más que inspirada. Tiene un sencillo que sale en solamente unas semanas, así es que pendiente de esa prima bella, que yo le digo, tú tienes dinero, oye a mí dinero, tú tienes talento para regalar, para empacar, para gozar, para dividir. Le sobra el talento. Qué bien, qué bien. Y la gente estaba súper encendida, mira la flaca ahí, la primera. Yo la primera, gozándomela a esa prima que la vi nacer y estoy tan orgullosa de ella. De verdad que sí. Es la mejor música de la familia. Sí. Dicho por los, la mejor música de la familia, Rauli. Bueno, Gloria lo dijo, wow. Claro que lo dice, de verdad. Qué honor, qué honor de que su madre le diga eso, ¿verdad? Qué linda. Te amo, mi niña bella. Te queremos, Emily. Señores, miren cómo reaccionó el joven chileno, a quien criticó Bad Bunny por haber usado su voz en las redes. Gracias a la inteligencia artificial, le quitaron la canción de las plataformas y miren cómo reaccionó. Vi el mensaje de Bad Bunny en WhatsApp, fui directo a las plataformas a ver si no me la habían bajado. En Spotify todavía está. Pero, así como por arte de magia, desapareció de Apple Music. Que probablemente estos días se van a eliminar de las otras plataformas. Es lamentable que pase eso, porque yo estoy dentro de todo lo legal. Y eso que quede bien claro para la gente. Yo tengo todo protegido. Mis canciones están registradas por Derecho Doctor. Siempre he estado haciendo cositas para poder llamar la atención de ustedes, del público, de la gente. Pero me dio como una emoción bastante importante el hecho de que el artista que lleva cinco años, no sé cuántos años ya, siendo número uno, pero por mucho que nadie no le hace cosquillas a nadie, que anda relajado por la vida sacando canciones y rompiendo todos los récords. Yo siento un temblorcito, un cosquilleo de alguien que está encerrado en la punta del mundo sur, que es Chile. La inteligencia artificial llegó para hacer cosas buenas, no para usar la voz de un cantante que ya está hecho para hacer tu propia canción y facturar de eso como que hicieran un show de inteligencia artificial con Raúl, contigo, con Carlito, contigo. Ahora puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Eso también lo usamos. Puede inventar cualquier cosa. Nosotros lo hicimos para llamar la atención. Usamos la artificial. ¿Quieres verla? Espérate. ¿Quieres verla artificial? Sí, la voz tuya. A ver. Inteligencia artificial, espérate. No, yo nunca estoy de vacaciones. No, yo nunca estoy de vacaciones. No, yo nunca estoy de vacaciones. Oye, Pascón y reaccionó a través de su canal de WhatsApp diciendo que obviamente era una payasada lo que estaba sucediendo y que por supuesto iba a tomar acción. Además, él es el número uno y que él pueda proteger a aquellos otros que no tienen el mismo poder que tienen en este momento. Raúl, porque esto si se abre, señores, y se queda ahí, pues ya, se secó la creatividad de los cantantes, porque si cualquiera puede hacer una canción con tu voz y ganar tu dinero. No, cualquiera puede. Yo puedo salir cantando perfectamente bien. Gracias, Clarissa. Me equivoqué, Rale. Clarissa, me equivoqué. Este no es. Es esta. A ver, pónmela ahí, señor director. La voz. ¿Quién es uno de los más bonitos aquí? Tú, Rale. Tú, Rale. Tú, Rale.